Importante que es, cuando llegamos había 3.580.931 líneas, si uno lo redondea... Telefónicas. Telefónicas, fijas. ¿Cuántas? 3.580.000, digamos 3.600.000. Y ya se había privatizado CanTV y eso venía a un servicio para las élites, para que pudiera pagarlo. Aquí se ve, presidente, plana la curva a lo largo de todos los 90. ¿Cómo ha evolucionado? Y aquí se ve, si pueden poner, hemos subido de 3.580.000 a 6.943.000. Duplicado prácticamente. Y tenemos que llegar, como llegamos en las firmas, a 10 millones de líneas. Siempre hacia adelante y hacia arriba. Ahí, presidente, el país, Ricardo, que maneja tanto esos datos, tiene 7.4 millones de hogares. Cuando estamos cerca de 7 millones de líneas fijas, podemos decir que 93 de cada 100 hogares en Venezuela tienen un teléfono. ¿Cuánto? 93 de cada 100 hogares. O por cable, o por el habla ya, que es el de la antenita. Casi 7 millones de líneas significa que el 93% de los hogares... Entonces hay que llegar a la meta del 100% de hogar. Así es. Es la meta. Continúa, Manuel. En términos de las líneas móviles, cuando llegamos había 8.3 millones de líneas. Hoy hay 15.4 millones. Duplicado también. Las líneas móviles son... Los celulares. Los celulares. En Venezuela se le llama celulares. En España se le llama móvil. ¿No es? El móvil. Aquí es el celular. El doble. El doble. El doble. De verdad. Levanten la mano... Claro, aquí... Es una cosa... No se podría hacer esa pregunta. Levanten la mano al que no tenga celular. No se podría hacer aquí, digo yo, porque son trabajadores de la Cantebé. Pero creo que la respuesta más o menos sería así en muchos de los escenarios que normalmente estamos. En las calles, en las comunas, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los venezolanos a veces tienen hasta dos celulares. Uno encaletado y otro público. ¿O no? Levanten la mano a los que tienen dos celulares. El 80%. Son trabajadores. Está bien, continuemos con los números. No preguntemos más. Presidente, tenemos además identificado cuánto es la porción de venezolanos y venezolanas que no tienen celular hoy. Son 2,6 millones de los 30 millones que somos. Y el reto que tenemos... En adultos, ¿no? Sí. Porque hasta los niños tienen sus celulares ahora. Y la mamá lo llama. ¿Ya saliste de clase? Bueno, bien. Te vas para casa. Hasta eso tiene que ser un servicio especial. Servicio para niños y niñas. Más nada. Continúa, Manuel. Ese porcentaje que nos falta, que es el 7% de la población, es muy duro porque está muy disperso. El plan de la patria para el 2019 tiene previsto que la comunicación tiene que ser universal en todo el país, de punta a punta. Es decir, en cualquier lugar donde se encuentre un venezolano, a cualquier venezolano o extranjero que la esté visitando. Porque las comunicaciones es para el que pise esta tierra. Los que aquí nacimos, crecimos, o el que viene por dos horas, por 15 días, por dos años, a que hace la vida entera en esta tierra bella y de gracia. Para el que quiera, donde quiera. Para el 2019 todos tienen que estar conectados. Eso es una meta clara y es un compromiso, además, de ellos. Que les conversaba yo más temprano que aquí hay 280, 300 personas hay aquí. Pero ellos representan a los 13 mil hombres y mujeres que cada día están en Cantebé. Así es. Por tanto, tienen que tener esa alegría, ese entusiasmo y eso en el corazón. No es cualquier cosa. Internet. Cuando llegamos, cuando llegamos, además, llegamos con los peores augurios. Llegamos con los peores augurios diciendo que el chavismo y los cuadros chavistas, gerenciales y técnicos no iban a poder con esta empresa. Que al año ya está quebrada y que a los dos años ya sea inviable técnicamente. Bueno, cuando llegamos, 680 mil hogares. Uno de cada 10 tiene Internet. Solo Cantebé sirve hoy a 2,4 millones de hogares. Y hay otros proveedores de Internet. Por tanto, hemos multiplicado casi por cuatro la cantidad de hogares con Internet. Hogares, no personas. Y cada hogar tiene cuatro personas. Y en el mundo.